Un estudiante de Harvard llamado Mark Zuckerberg creó Facebook, un sitio web de redes sociales. En un principio, se creó en un contexto universitario y rápidamente se ha convertido en un fenómeno internacional, arrasando sobre otros espacios como MySpace, Hotmail o Flickr. Actualmente, Facebook tiene 140 millones de usuarios y dos millones más se le unen cada semana. Los usuarios crean su propio perfil en el que incluyen todo tipo de información personal y en el que pueden publicar mensajes para que otros los lean. Facebook se convierte en una mirilla virtual. En 2007 fue portada de Newsweek y en enero del 2009, Facebook posee más de 140 millones de usuarios activos en todo el mundo. Facebook se describió a sí mismo como una utilidad social que le conecta a la gente de su alrededor. Pero, ¿cómo conecta realmente Facebook a la gente? El peligro para mí de Facebook no es tanto que cambie la manera de relacionarse, sino el hecho de realmente obsesionarse con gente, con querer exponer tu vida, con si la gente no sabe lo que estás haciendo no eres nadie. Aparentemente, Facebook proporciona la facilidad de controlar quién accede a tu perfil. ¿Acaso han leído los miembros de Facebook la política de privacidad que aceptan? El periódico londinense The Guardian afirma lo que muchos usuarios no saben es que, de acuerdo a las condiciones del contrato que virtualmente asumen, le otorgan a Facebook la propiedad exclusiva y perpetua de toda la información e imágenes que publican. De hecho, los afiliados automáticamente autorizan a Facebook el uso perpetuo y transferible, junto con los derechos de distribución o despliegue público de todo lo que cuelga en su página web. Más alarmante aún es el hecho de que cuando los usuarios cancelan la membresía, sus fotos e información personal permanecen, incluso cuando los usuarios cancelan su cuenta. Teniendo en cuenta esta política, ¿qué sucede realmente con tus datos? A finales de 2007, Facebook vendió un 1,6% de su compañía Microsoft, a cambio de que este se convirtiera en una herramienta que proporciona una amplia base de datos real de sus usuarios convirtiéndose así en consumidores potenciales. Es decir, los términos de uso. Le reserva a Facebook el derecho a conceder y sublicenciar todo el contenido del usuario a terceros y grandes multinacionales. A través de la misma página de Facebook, con una selección de perfil, tenemos fotografías, tenemos edades, tenemos gustos, perfiles. Nos permite ahorrarnos este intermediario. Ya que en algún lugar del mundo, en este preciso momento, hay alguien anotando hasta el más mínimo detalle de tu perfil de Facebook. Tiene tu edad, color favorito, donde vives, cuánto calzas, el color de tus ojos y la cantidad de veces que has terminado con tu pareja. En otra columna, tiene tus películas favoritas, la ropa que usas, las fotos de tus vacaciones e incluso cuánto pesa tu cerebro. Cuando este hombre anota todos los datos personales que tienes en Facebook, se levanta y se dirige a otra sala donde más hombres con anteojos y puros se reparten los trozos de tu vida privada como si fueran fichas de póker. Por lo tanto, para el lenguaje de Facebook, compartir es anunciar. A sus creadores les basta con cruzarse de brazos y ver cómo millones de adictos transmiten voluntariamente sus datos personales, fotografías y listas de sus objetos de consumo favoritos. Una vez que ha recibido esa amplia base de datos, Facebook no hace más que revender la información a sus anunciantes. Por ejemplo, estamos trabajando en estos momentos en una campaña que tiene que ver con el skate y el uso del skateboard a lo largo de los últimos 25 años. Y entonces sí que hemos buscado tipos de tendencias, ropas, fotografías, hemos buscado también vídeos. Aunque el proyecto fue inicialmente concebido por la estrella mediática Mark Zuckerberg, la verdadera cara de Facebook es el capitalista de riesgo de 40 años de Silicon Valley y filósofo futurista Peter Thiel. Thiel está intentando destruir el mundo real que él llama naturaleza e instalar en su lugar un mundo virtual. Es en este contexto donde debemos considerar el auge de Facebook. Facebook es un experimento de manipulación global. Ahora, parémonos a mirar al tercer inversor de los tres que conforman la plataforma de la compañía, James Breyer. Este individuo es el expresidente de la National Venture Capital Association. Pues bien, este año Facebook recibió un capital de 32 millones de dólares por parte de Greylock Venture Capital que preside Gilman Lui, expresidente también de National Venture Capital y miembro de Incutel. ¿Qué es Incutel? Pues nada más y nada menos que el ala principal de investigación de la CIA, que se dedica a encontrar medios tecnológicos que puedan proveer información a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Por lo tanto, la CIA y los intereses de Estados Unidos promueven temas ideológicos a partir de Facebook, además de utilizarlo como base de pruebas y fuente de información sobre todos sus usuarios. No estamos tan lejos de la novela de George Orwell 1984, en la que un personaje de carácter omnipresente lo controla todo. Por eso, podemos afirmar que estamos comenzando a vivir en la sociedad orwelliana, porque aunque Facebook pretende ser libertad, no se asemeja más a un régimen virtual totalitario, motivado ideológicamente con una población que pronto sobrepasará a la del Reino Unido. Esta es la realidad de Facebook y de sus inversores, una estrella mediática, un filósofo futurista que quiere destruir el mundo real y un tercer inversor implicado directamente en la CIA. Ellos han creado su propio país. Ahora, dime tú, ¿qué vas a hacer? Pues sabe quién qué otros macabros secretos puede ocultar la red social más grande creada hasta ahora, y que entró en nuestras vidas con la misma facilidad con la que tú pulsas la tecla Aceptar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!